Termino, excuso, termino Sanko duro Tendela arriba Sin duda toda La media fuerza Sanko duro No me canse ahora Que luego lo empieza Jueve la cabeza Sanko duro Quien fue de norma la fuerza del mar La llena del sol que se dio Y no me deja ni la manera Quien puede bajar de eso que al baile al ser junto a la montanera Yo recuerdo que el tema vuelve en tu ilusión Tendela arriba Y no me deja ni la manera De la tuya Tendela arriba Y salen un segundo No me quise ahora Que luego lo empieza Donde la cabeza Sanko duro Sanko duro Y la abuela Y a tu lado Y para tu lado Y para tu lado Tendela arriba Y para tu lado Y para tu lado Y para tu lado Con tu rojo, hoy, 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 hoy. Se yo moreno, no quieras me va a lanzar. Con tu rojo, hoy, 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 tan volvivo, sin duda sola, dame mi amorera. Danta, con tu rojo, yo te canse ahora, pero solo empieza, puede la cabeza. Danza con duro, la mano arriba, cintura sola, dame la vuelta Danza con duro, no me canse ahora, ya no solo empiezo, ponme la cabeza